En la UDA estamos comprometidos con la excelencia y la mejora continua, por eso la implementación del proceso de gestión integral de riesgos ha sido un paso clave para fortalecer nuestra institución. Hoy queremos compartir un testimonio inspirador. La decana de la Facultad de Comunicaciones y Filología nos contará cómo esta metodología ha transformado su gestión y los resultados obtenidos. La Facultad de Comunicaciones y Filología es una de las tres dependencias seleccionada por la División de Arquitectura de Procesos para desarrollar la prueba piloto del Sistema Integral de Riesgos en la Universidad de Antioquia. En este momento reportamos el 82% de avance en nuestro trabajo. Así hemos podido detectar 16 riesgos en diferentes procesos de nuestra dependencia. Ahora que viene, viene la evaluación de los procesos restantes, específicamente lo relacionado con la extensión, con la formación académica y asuntos muy importantes que tienen que ver con el talento humano. Definitivamente la adecuación académica y administrativa que sufrió nuestra dependencia desde el año 2017 está rindiendo frutos porque estar organizados por procesos permite con mayor claridad detectar, evaluar y definitivamente prevenir este tipo de riesgos. El testimonio de la decana nos inspira a seguir adelante en la implementación de la gestión integral de riesgos en toda la UDA. Invitamos a las demás unidades académicas a unirse a este proceso y aprovechar las herramientas y recursos disponibles para fortalecer su gestión.